¡Hola amiguitos! Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo, aparentemente. ¿Cómo les va? Directo para Hispanoamérica. ¡Eso! A mí me gusta que nos reciban con un aplauso. Sí, vamos a ver. Pobre Augusto, vamos a volver locos. ¿Hay aplauso? ¿Hay aplauso? No, sí, ahí están. Bien lento. Eso mismo, ahora sí. ¿Cómo andamos? Ahí estábamos. Che, bueno, qué bueno. Volví aislados. Ya extrañaba aislados. Sí, yo también. ¡Ahora sí! ¡Justo a tiempo! Gracias, Agustín. Claro que sí. Qué lindo, qué lindo. Y gracias, gracias chicos por estar de vuelta con todos juntos. Qué lindo eso. Estoy muy contento. Estamos en Nempla también, eso está bien. Estamos en Nempla, Nempla Escuela de Música, Arte y Cositas. Eso. Y estamos en Twitch también. ¡Eh! ¡En Twitch! A ver, pasito de Twitch. Pasito de Twitch. Pierame un pasito de Twitch. En Twitch se baila. Nicolás, nosotros es que no estamos acostumbrados a esta plataforma, en Twitch hay que bailar. Es que a mí nunca me dijeron que se bailaba en Twitch. Ya bailar en Twitch se baila. Sí, sí, sí. Es obligatorio que se bailen en Twitch. Y en TikTok se baila más aún. Uf, ¿cómo bailan en TikTok, eh? En TikTok cómo bailan. Es la gracia esa, ¿no? Sí. Bailar. Bailar y estar bueno. Perdón que interrumpa. Me parece que es esa la onda de TikTok. Un comediante que no me acuerdo quién, sé que es un comediante grande que dice que él espera que en su carrera nunca le vaya lo suficientemente mal como para que le toque bailar. Que él se esfuerza en que no tenga que bailar. ¿No es Dave Chappelle? Es Dave Chappelle. A lo menos Dave Chappelle. Sí, sí. ¿Todo vale una vez bailar en algún show? No. A mí no. Nunca bailé. A mí me tocó. No, era como una cancioncita con baile al inicio. Yo no sé por qué a los shows les gusta canción con baile al final. ¿Por qué viene hacia mí esa pregunta? No, no. Me gustaba. De hoy yo sabía la respuesta. No, yo sí. Sí me tocó. ¿Qué? ¿Vos bailaste? Yo tuve que bailar en un show. ¿Por qué? Hacíamos un show que se llamaba Sex and the Hessel. No se rían, hijo de puta. Todos arrancaron en Netflix acá. Mirá vos. No sabía. No sabía. Y bailábamos, para arrancar, bailábamos Footloose, algo bien actual. ¿Esa es la vaselina? No, no sé. Y después cerrábamos con el Gangnam Style. Todo bien actual. Una canción que nunca pasó de moda. Nunca pasó de moda. ¿Y estabas disfrazado así, onda tipo, para la ocasión? Para el comienzo sí. Tenía una camisita. Era una camisita blanca. Como un detallito de un dragón. Y en ese momento decías como, ¿está bien que haga esto o decías, me quiero cortar la verga? No, porque yo recién había dejado la oficina y para mí era como, bueno, si lo que tengo que vivir es esto. Todos arrancamos. Pero qué bueno que la lógica es, si no estoy en la oficina, pues bailo. Claro. Es negocio. Bailo de la alegría de no estar en la oficina. Total, total. Es que comparás bailar en frente de gente en Gessel y te pagan contra estar haciendo un Excel, es como toda la vida. No, yo prefiero Excel. ¿Eh? Yo prefiero Excel. Pero usted es ingeniero. Exacto, soy muy introvertido. Yo soy muy introvertido. No, no, pero trabajar en una oficina versus... Lo prefiero ante bailar, sí. ¿Pasa así de acá, entonces? ¿Ah? No, yo aquí tengo un Excel. Aquí usted no es. Yo estoy armando... ¿Aquí no te habla? No, oye, en verdad, yo, de hecho, estoy en una campaña desde siempre en contra de los comediantes que atacan a los oficinistas. ¿Por qué? Porque yo tengo espíritu de oficinista. Usted es un oficinista que cuenta chico. Exactamente, pero yo en mi casa me organizo como un oficinista. Por eso yo me despierto a las ocho de la mañana. No, pero... Claro. No, igual... Perdón, Nico, eh. Víctor es su propio esclavizador. Yo siempre digo, yo soy mi propio empleado. Soy tu propio empleado. Soy tu propio empleado. Te negreas a vos solo. Te tenés en blanco, por lo menos. No. Y me aseguré este año. El año pasado, no. Y se alquila dos departamentos. En uno vive y en el otro viaja dos horas para ir a laburar. Así sufre un poco. En Florencio Varela es la casa de Víctor. Es que yo creo que en mi mente... Esa ha sido mi discusión con el señor Nicolás de Trassi. ¿Quién? Aislados. Nicolás de Trassi. El francés. El francés. De Trassi se dice, ¿verdad? Pero ¿cómo es? El nombre completo. Nicolás Miguel María es el nombre. Y en Rion está el de MagnoCour de Estud de Trassi. ¿En serio? Sí. Ah, ¿no? ¿Sabía usted? Qué horror. Es una canción para saltar la soga. Nicolás de Trassi. Miguel María. La cruzás ahí. Estud. O para ser Nicolás de Trassi. Estud en Rion. A ver quién se lo aprende primero. Porque en lo que va desde que hoy arranca Aislados, en cualquier momento voy a preguntar mi nombre completo. Ok, Nicolás. Y lo tienen que saber de memoria. Nicolás Miguel de María. Y el que se lo sabe de memoria, así de una, hay regalo. Pero pará, ¿está bien el regalo? No regala. Seguramente sean tipo 100 pesos. Pero ponele algo así. Algo medio... Un souvenir de... Pero un souvenir. Puede ser desde una birra hasta un pendrive. Ponele, no sé. Un pendrive. Yo quiero un pendrive. Yo quiero un pendrive. Ahí tengo a los dos. Birra y pendrive. 512 megas. Yo quiero un buen pendrive. Ya tengo pendrive y no me gusta la birra. ¿Qué hago? ¿No te gusta la birra? No, boludo. ¿Qué? Sí, no. Pero boludo... Si vos tampoco es cabias. No, yo no. Pero boludo, si siempre cuando comemos asado siempre hay birrita... Pero tomo vino yo. De hecho, nunca logramos birra en los asados. Jamás. Yo soy al revés. Siempre vino. Yo no tomo vino. Posta. Yo tomo cerveza. ¿No toma vino usted? No tomo vino. Tiene cara de vino usted. Pero no me gusta. ¿En serio? No, siempre. No es revés ahí. De sommelier. No, pero no. Sommelier de areco. Con una copa. No, a mí me gusta la cerveza. Y de hecho aquí... Bueno, a su casa cada vez que van a beber yo llego con cerveza porque sé que ahí más nadie vino. Porque no le gusta compartir las copas. No le gusta compartir nada. Yo nunca lo vi escabiado a Víctor. Tipo, borracho. Bueno, busque entregrados. 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 Bueno, sí, pero digo en vivo. Ojo, y la suelto aquí para que los venezolanos... Claro, él se pone en pedo cuando le pagan nomás. Claro, o con venezolanos. Para que los venezolanos presionen. Me dijeron que quieren hacer entregrados en Venezuela y yo dije que debería ir cada uno de ustedes. Para la gente que no sabe... Aquí en Argentina. Ah, acá en Argentina. Entregrados, ¿qué es? Explíquelo. Entregrados es un programa de entrevistas en donde hay que emborracharse. O sea, pero no es que hay que tomar relajado. Es que hay que emborracharse. O sea, es tomar a una velocidad no normal. Ah. Y al final de la entrevista uno está completamente ebrio. Claro. Completamente ebrio. Está bien, está bien. Y lo quieren venir a grabar una temporada en Argentina. Ah. Y yo que no tomo alcohol y que me llevo un bat de béisbol que me peguen en la cabeza. No, drogas duras. Es hasta mejor porque el programa dura 15 minutos. Ah, claro. Claro, es tipo, ¿querés birra o no? Ah, bueno, está bien, gracias. Un tiktok, un tiktok. El entregrado, Nicolás, es un tiktok. Che, pará, ¿cuándo fue el último programa? ¿Hace cuánto fue? Hace tres semanas. Tres semanas. ¿El último he quedado? Sí, tres semanas. El que grabamos acá de prueba, sí, fue hace tres semanas, sí. Por ahí te lo tendrías que poner un poquito más recto como si fuese un... Un pene. Un pene, exactamente. Si es un pene, le doy más de perfil. Así que no me confundas con tus referencias. Pero es más como para... Yo ataco por las bolas primero. Por la retaguardia. Pasaron tres semanas, pasó algo. ¿Qué fue lo más loco que pasó en estas tres semanas? Igual todos los días pasan cosas limadas en todo el mundo. Mirá las cosas que pasan en cuarentena. Y ahora como es todo el tiempo cuarentena, todo pasa en cuarentena. ¿Qué pasaron estas tres semanas? A Trump le dio coronavirus. Sí. Esa es grande. ¿Será verdad? Yo creo que sí. Sí, sí. ¿No vieron el video? Hoy vi un video... Que le cuesta respirar. Eso. Un cándar, ¿eh? No quiero que se muera, pero me gusta verlo flaquear un poco al dueño del mundo. Le está costando. Y sí, ¿pero qué esperabas que te pase? Es que es un viejo. Él está viejo. Aparte, es como si cruzas la calle sin mirar todas las veces, una vez te va a atropellar el 60. Sí, sí, sí. Sí, sí. El 60 de Nueva York. El 60. El 60, exactamente. De Washington. Trump, boludo, es... Qué personaje, boludo. Como que lo vamos a acordar de viejo. Claro. Como que cuando los pendejos se quejen de los políticos va a decir, pendejo, vos no tenés idea de lo que existía cuando yo tenía 33 años. Es un personaje de un capítulo de Black Mirror. Sí. Con ese pelo, esa cara naranja hasta acá. Y ustedes no han visto el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, que parece como el stunt de Trump. Sí, sí, sí. Un sobre de riesgo. Un sobre de riesgo. Usted te lo ve y dice, pero se disfrazó. Es como de Halloween. Sí, sí, sí. Con el pelo ese ahí volátil. Sí, pero está como en otro tono de naranja. Sí, sí, sí. Trump es dorito y el otro es como más... Menos saturación tiene. Menos saturación. Más british. Menos gamma rate tiene. Le bajaron el gamma. O sea, a la hora de unas elecciones, como que la regla debería ser, no se puede votar por alguien que parezca un villano de Batman. O de Superman, claro. Exacto. Que usted lo ve y dice, ok, este es un villano de algo. Si sale en un cómic, no lo vote. Ajá, exactamente. Sí, sí. Uno diría que el sentido común los va a llevar por ese lado, pero aparentemente no. Al revés. Todo lo contrario. Yo creo que lo votaron de curiosos para mí. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Es que ya venían con un negro antes y dijeron, vamos a hacer como lo opuesto. Claro, que en realidad era una mujer, pero bueno. Ah, tenés. Era una mujer blanca lo opuesto a un negro, era Hillary. No, ya sé, ya sé. Bueno, pero... Pero hubieran votado ahí y era mejor todavía. Es verdad, sí. Bueno, no sé, no sé si era mejor. No sé, sí. Y opinamos sobre ello porque nos afecta a nosotros. Es de los pocos países que nos afectan. Porque somos dólar en Argentina. Pero a todos les afecta, aparte. Sí, ¿no? Es Estados Unidos. Pregúntale a Irak. Claro. Yo debo decir que en algo de eso me afectaba. ¿Se acuerdan? Cuando las protestas en Chile, que los argentinos se pusieron como ultra a favor de las protestas en Chile. O sea, están como todos ayudándolos. Claro, porque lo tienen al lado y les afecta. Y yo veía los grafitis que si fuerza Chile. Y yo quería escribir, y Venezuela en Chile. Apóyennos a nosotros, porque estamos muy lejos. Estamos lejos, pero somos buenos y necesitamos. Y apóyennos también. Yo ya siento que cumplí mi parte con el pueblo venezolano, que fue haciéndole milanesas a Víctor. Yo siento que ahí ya está. ¿Cuándo le hizo milanesas a Víctor? Durante la cuarentena le hice milanesas a Víctor y se las mandé en un lugar. ¿Para cumpleaños fue? No, por un día, porque sí. Le dije, te hago milanesas. Pero boludo de tipazos. ¿Sabes cuánto sale un kilo de milanesa? ¿Sabes cuánto sale un kilo de milanesa? No, y era de la carne buena. Como un auto mediano. No, Nicolás. De peseto, padre. No es la que compro yo. Era una carne que se la dan a los laurentes. Era un perrito que tenía Luqui. Pero no, es eso. Yo creo que ya hice mi parte. Pasa que ayudé a un venezolano verificado en Twitter. Y yo hice la venezolanada que es, no le he devuelto el topper. Devolvéselo, pero sin la tapa. Eso es peor todavía. Igual, para mí los tuppers no se devuelven. Son como los buzos. Quedan, claro. Y los libros. Sí, yo tengo remeras y buzos de gente amiga que me dice, devuelveme el buce. Es como ya. No, pero no. Abajo del tupper dice, apto microondas. Y al lado dice, no retornable. Y además el de Lucas, me lo envió. Como así, porque era un kilo de milanesa. Claro. Es como un topper que es prácticamente la casa del perro. Me gusta que le dice como a la marca de zapatillas. Topper, sí. Me compré un par de tuppers. Me compré un par de tuppers. Ah, es que ustedes pronuncian la U-A. Claro. Y la O, ¿cómo la pronuncia usted? O. O sea que un tupper y zapatillas, topper, es lo mismo para usted. No. Porque uno está en inglés y el otro es topper. Las dos le decís topper. ¿Pero topper que es italiano? Es topper, sí. Sí, ¿no? Sí. O alemán. Parece que sí, porque dice así. Claro, porque es así. La verdad, siempre que decís topper. Eso lo hacen italiano. ¿Cómo que no, boludo? Los rulingas dicen topper. ¿Viste que dicen los rulingos? Se han entendido que no. Sí, sí. Yo hice clases en duolingo. ¿Ah, sí? La primera clase te hace, manda una foto así. Listo, te mandan el diploma. Pero por lo menos yo, me ha pasado con muchos argentinos, incluyéndolo a usted, que me preguntan si he visto la película Up. Y paso como 45 minutos entendiendo qué película es. Claro, usted dice Up. Y a la gaseosa, ¿cómo le decís? A la que no es Sprite. A la 7 Up. Up, claro. Le decís Up. Bueno, pero ¿usted lo dice así por Inglaterra? Porque en Estados Unidos se dice Up. No, en Argentina. Pero si vos vas a Nueva York, ¿qué te dicen? 7 Up. No, 7 Up. Estaría preocupado porque sale todo el mundo. Le dicen 7 Up. Yo no les escucharía nada. Pensá, en Estados Unidos, ¿cómo se dice el stand-up? Se dice stand-up. Se dice stand-up. Aquí te dice stand-up. Stand-up. ¿Cómo dicen? Stand-up. Argentinos y venezolanos, todos en voz, los dos los decimos mal, me parece. No es ni con no, ni con A. Es una letra que no está en el castellano. Es un punto medio obvio. Entre el Caribe y nosotros. Y el sur del mundo. Pero... Es como, es el premio a vomitar. En Mundo Marino, si haces eso, te dan un premio. Te dieron un pescado. Por favor, de vuelta. Es arquear. Es arquear. Ahí voy a mirar a la cámara. Para la gente que quiere saber cómo se dice bien en inglés, es... Es como, previo a vomitar. Sí. Una arcada. Arcadita. Igual que en el alemán y en otros idiomas. Si tiene la diéresis, por lo menos, es O. Y si tiene la diéresis, O. Como si tuvieras un leve retraso. O. La diéresis te saca un par de... Sí, sí, sí. De cromosomas. Si la vocal tiene la diéresis, hay que decirlo con toda la boca abierta. ¿Sí? Ajá. Y pero con el viento que hay en Alemania. No sé. O sea, cada vez que usted sabe que existe la O y la O con diéresis. Sí. La O se pronuncia O y la O con diéresis. Mirá. Yo todavía no sé hablar bien, bien castellano. Imagínate alemán. Imagínate alemán. O sea. Bueno, ya pronuncias bien la O con diéresis. Yo decía, hasta no hace mucho, decía ingripado en vez de ingripado. Hasta no hace mucho. ¿Ingripado? Ingripado. Yo creí que era un problema mío, pero es un problema de familia. Hace como seis meses fui a comer a la casa de mis viejos. Pues no los veo desde ese entonces. Y estamos peleados ahora. Pues medio que se creen que... Tan enojados. Se creen que están enojados. Se creen que el coronavirus es mi culpa. Como que yo mojé el murciélago en café con leche. O sea, como que es mi culpa y por eso no voy. Y no, porque tienen mil años y se van a morir. Y la última vez que fui, los escuché a mi papá y dijo ingripado. Y dije, ah, claro, es por culpa de este imbécil. O sea, yo tampoco chequeé. Pero el problema viene de él. Pero una pregunta. No, o sea, durante todos estos años no tuviste un amigo que te corregió nunca. Creo que te lo corregí yo el ingripado una vez. Me parece que sí. Pero como dijiste, a la verga voy a hablar como quiero. No, dije, habré escuchado mal la corrección. Claro, no puede ser que me corrijan algo que digo hace tanto tiempo. Además, no es una palabra que la gente suele confundir. Entonces, por ahí escuchás ingripado y medio que en contexto es como... Sí, sí, sí. Lo dijo, lo habrá dicho. No va. No dijo ingripado. Soy yo el idiota que es mucho mal. Es como decir en burguesa. Claro, claro. Le cambié una letra azarosamente. Sí, sí, sí. Está bien. No sé. Y lo escribía ingripado. Ah, y ahora sabes que no sé. Porque nunca tuve que escribir ingripado. Es raro escribirlo. Y cuando el doctor le decía, estás ingripado, decía, no sé de qué me está hablando este señor. No te ingripé. Pero era gripe. Tenías gripe. Tenía gripe. Ingripado, porque la gripe está en vos. Es en inglés. Ingripado. Exacto. Ingripe. No sé. Spanglish. Confusiones. Confusiones. Yo mucho tiempo le dije a las arvejas, alberjas. Uy, qué heavy es. Ay, ay, ay. Sí, fuerte. Fuerte. Sí, no lo digo con orgullo. Alberjas. No me parece nada gracioso. ¿Viene de tu familia eso? Sí. Y no lo puedo cambiar. Eso y la diabetes. La diabetes. ¿Cómo la esdrújulizaste? La diabetes. Igual. Me van a reclamar a mí por los acentos que usted dice, tenés. Y sí, pero ese es un verbo aceptado en toda la región. Diabetes. Diabetes. La diabetes. Pero diabetes es como que le estás dando una orden a alguien. Diabetes de aquí. Bueno, que se vaya esa enfermedad de mí. Diabetes. Mi madre es diabética. ¿Sí? Sí. Ah, entonces sí lo tiene. Sí, así que se acabó de burlar de mi madre. Así que lo que se está viendo en vivo. Un error clásico que tiran ahí en Twitch es Tergopol. No sé qué es Tergopol. Tergopol. Anime. Usted me explicó la teoría. Anime, lo blanco, ¿no? Sí. ¿Cómo le dicen a ustedes? Anime. ¿Y al anime cómo le dicen? Anime. ¿Y cuando te animás a algo? Me animo. Anime. Anime. ¿Y pasado? ¿Me animé? Ahí está. Anime. Está bien. Pará, ¿y ustedes cómo dicen? Telgopor. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sí. Pero muchos tiran Tergopol. Ingripado. Todo ingripado. Tipo... Todo es ingripado. ¿Se acuerdan del laboratorio de Dexter? Sí. Omelette du fromage. Omelette du fromage. Qué buen capítulo, boludo. ¿Eso es parte de tu nombre? No. Para ir aprendiendo. Me encantaría. Omelette du fromage. Ah, qué buen capítulo. Pará, porque igual mucha gente lo sabe. Este es un dato bastante común, que es Telgopor es... Para mí es una ayuda a memoria. No, eso no es real, ¿eh? ¿Qué es? A ver... Tela, gomosa, poronga. No, iba a decir otra cosa, pero ahora por ansioso no lo voy a decir. ¿Qué era? ¿Qué era? No, tela, gomosa, porosa dicen que es, pero suena lógico que es una ayuda a memoria. Porque no es porosa, justamente. ¿No es porosa? Y está todo, es bastante... Me gusta más poronga. Poronga es mejor. Tela, gomosa. ¿De dónde lo sacaste ese dato de Rincón del Vago? En realidad tendría que ser tela poronga gomosa. Poronga gomosa. Telporgón. Telporgón. Boludo, posto. Es verdad, es una ayuda... Es una regla mnemotécnica. Claro, pero... Pero yo esto lo estuve repitiendo durante toda mi primaria, secundaria y facultad. De eso se trata la vida. Cagué mucha gente. Así se recibió, Nico. Con esa fue su tesis. Esa fue la tesis. La etimología del Gopor. ¿Qué más pasó en estas tres semanas? Ah, yo les quería decir... Se me olvidó el nombre. Bueno, es que nunca lo supe. El diputado Chupateta. El Chupateta. El nombre es ese. Al Mieri, a Mieri. No sé cómo es el nombre. Pero es el Chupateta. Se comió una goma... Ojo, pero hay que... Una goma porosa. Una tetolgopor. Lo que más me dio de risa no es que vinieron las tetas y las chupó. Como que sacó el corpino. Fue como más porno todavía. Porque si vienen las tetas y se le ponen la cara es más tipo mono. ¿Entendés? Es como más natural geographic. Pero bajar la teta ya es muy humano. La abrió como un Zubus. Con el meñique para ser más finolis. ¿Sabes qué es lo raro? Que no es que lo hizo. O sea, no es que yo me levanté y chupé la teta allá atrás y la cámara me agarró. No. Vino hasta el puesto de trabajo. Claro. Fue como la hora de merendar. O sea, es como llegó tal. Una galletita traeme también. Para mojar. Una cucharada de chocolate. ¿Te imaginas? Hacían squeak en la boca. ¿Y no? O chupando y con una galletita. La mojar, claro. La mojar. No, no. Igual a mí lo que me causó gracia es lo desapercibido que pasó el que estaba durmiendo arriba de él. Ah, no lo vi. No, porque había uno chupando una teta. Pero arriba había otro durmiendo. Yo me imagino... Apoyándose en esto. Me imagino otro que apenas están chupando teta, otro y que... Ah, bueno. Me tocó. Claro. Y sale esa. Bueno, y hace poco vi que en Paraguay se armó tipo un quilombo porque un diputado se tiró tereré. ¿Entendés? Como la diferencia del problema. Se tiró tereré y se quedó en cuero. Ah, pero estaba desnudo. Ah, no, bueno, por eso. Y se sacó la remera. Había uno que apareció en poronga en Paraguay. Claro, y se hizo un tereré. Ah, no, era el que le cayó el tereré. El tereré se sacó y se quedó en cuero. Y después cuando le preguntaron, me decían, si me cayó el tereré. ¿Qué hacen ustedes cuando se les cae el tereré? Para mí tenés razón. ¿Se ponen una nueva remera o se quedan en cuero? Aparte, ¿qué crees? ¿Materialice una remera? Ah, estás en tu casa. Andá a buscar una cosa. Si te dio el tiempo para hacer un tereré. Es verdad. Pero igual que hubo... Uno, lo de la poronga, ¿no? Porque hubiese sido tete mundial. Hay uno que apareció en poronga, boludo. Y fue en Paraguay también. Baneado. Baneado. Y bañado. Y bañado. Apareció en verga ahí en la cosa. Boludo, nosotros somos comediantes y nunca nos pasó eso. Digo, ¿cómo podés...? No llamés a la desgracia. Es que pasaría desapercibido porque somos comediantes. Sí, boludo, pero a lo que voy, el nivel de irresponsabilidad de un diputado. Pero ahí está la diferencia. Yo no lo animado. La diferencia está ahí, en que nosotros somos comediantes, pero somos responsables. Bueno, pero si fuese un Zoom de rockstars y lo hace, no sé, Charlie García, digo, está mal, pero decís, bueno, ¿qué hizo Charlie? Ah, está bien, Charlie, una teta. Está bien, es lo que quieras. Digo, tiene más sentido, pero un diputado es como, boludo, qué animado. Y esto como que lo publicó mucha gente, pero en verdad tiene tanta razón. El tipo le tocó renunciar. Sí, sí. Y qué increíble que los diputados cuando roban, que son la mayoría, no renuncian los desgraciados. Pero si chupa teta, adiós. Es que la onda es que no te descubran. Chupar la teta es la línea. El aprendizaje ahí es que haces las cosas que quieras, pero que no te descubran. Pero siempre los descubren, siempre. Pero no está filmado. Eso es, que no lo filmen. Esa es la regla. Fue muy alevoso. Yo creo que si hay algo que nos dejó esta pandemia y esta cuarentena es que es un peligro la videollamada y es un peligro la cámara en manos de gente que no está 100% canchera. Y encima del Zoom tenés que apretar dos botones. Salir, salir. Ponele un botón. Igual, a ver, pongámonos un momento en el lugar de los chabones que están. ¿Cuánto duran esas cosas de diputados? ¿Tipo cuatro horas? Lo que sea, lo que les pagan, que se banquen quietitos ahí. No, no, eso sí. Pero yo lo que digo es, te pones tipo, imagínate estar cuatro horas ahí, capaz que llega a un punto que se olvida el chabón. Digo, estoy tratando de encontrar una explicación. No, no tiene explicación. Son inoperantes, boludo. Prestá atención. Son idiotas. No solo porque es tu trabajo, sino porque estás decidiendo el destino y el futuro de todo un país, boludo. Prestá atención y no te duerma, no tome tereré. No chupes una teta. No chupes una teta, boludo. Ah, no, pero ahora para qué no soy diputado. No, y aparte que reciben un sueldo de la concha del horas, tipo, hijo de puta, mirá lo que te pagamos, boludo. Y aparte, ¿qué haces en la sesión con tu novia arriba tuyo, upa? No, con la teta de la novia en la boca. Con la teta en la boca, boludo. Y la chabona también, ¿qué hace? Yo cuando, nada, si hay alguien laburando, mi novia laburando, no me voy a molestar ahí a sentarme al lado de ella. Así lo hizo. Claro, ponerle mi teta en su cara. Los dos se tuvieron mal y el chabón, a ver, no estuvo, no renunció por chupar una teta, renunció por estar haciendo boludeces en su trabajo. Sí, sí, sí. Y por boludo, además, porque date cuenta que tiene una camarita, chabón. Yo ahorita he visto muchos bloopers de clases online que ocurre que si atraca, que si pasa el papá desnudo, que si algo así. Pero ahí se entiende un poco más porque es el fondo, el fondo. En el fondo usted no lo puede controlar, pero chuparse una teta. No, es que chupar una teta en el fondo tampoco lo puedes controlar. Y esa fue la charla TED de Lucho. O sea, lo que hemos aprendido hoy. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué más pasó? Yo quiero saber cómo les repercutió y si les repercutió. A mí me repercutió más de lo que creía, pero la semana pasada falleció Kino. Kino, creador de Mafalda, para el ignorante que no lo conozca. Y a mí realmente me afectó porque para mí es tipo un pedazo grande de mi infancia. Y me hago cargo de que mucho del humor que tengo en mi ADN fue gracias a criarme y nutrirme de Mafalda y de Kino en general. No sé si a ustedes les impactó de alguna manera o no. ¿Qué opina el señor Nicolás Miguel de María? Mi novia es fanática, tipo enferma mal de Mafalda y se puso triste. Yo no consumí nada de Kino, nada. O sea, veía las historietas y como que medio que leía, pero no es que decía un Kino, disfrutaba, pero no... ¿De chico o más? No, de chico. Me acuerdo que mi abuela siempre compraba el diario y yo leía las historietas, pero no... O sea, dije, pobre señor, era un genio, pero no me tocó un nervio así para llorar o ponerme mal con él. Yo sí soy fan de Kino, pero soy hipster porque me gusta más el Kino fuera de Mafalda. Fuera de Mafalda. Ah, yo tuve ese pensamiento también. Es que estaba la fake news de... Como Mandela. Yo soy fan de... ¿Mandela no está muerto? El efecto Mandela, boludo, que nunca sabes si está muerto o no. Y está muerto. Ah, está muerto. Ah, sí, claro. Pensé que estaba vivo, digo, chabón. No, no, no. Pero eso es el efecto Mandela. Es como que veía que Napoleón estaba... El dinosaurio vivo. No, o sea, cuando yo vi Kino es como que... No me entristecí porque era una tristeza que yo ya quería... O sea, ya has hecho el duelo. Exactamente. Ah, claro. Pero sí me metí. No fue en una problemática. Hubo como una controversia porque yo me acuerdo estaba haciendo el almuerzo. Y leo la noticia y veo que todo el mundo estaba poniendo como su caricatura favorita de Kino. Que yo sabía que estos malditos no eran fan de Kino. Están fingiendo. Y, pero, qué sé yo. Pero ustedes, chicos, en Venezuela leía Kino y... No. No, Mafalda llegaba, pero yo de gran... Yo como que empecé en el humor mismo. Comienzo en el humor fue haciendo caricaturas. Ah, mira. Gentai hacía. Claro. Caricatura gráfica, un sketch. Sí. Este, ahí empecé, empecé. ¿Inventó algún personaje? No. Hacía... Por eso es que me gusta Kino sin Mafalda. Porque me gustan las caricaturas aisladas. Y allá, en vez de sopa, Mafalda la traducían con no me gustan los tequeños o algo así. Mafalda. Era sopa. Y, y, idéntico. Y, cuando vi todo el mundo quejándose, agarré y puse como un texto y que me gusta siempre Kino por su dibujo, tan sincero, tan crudo, tan no sé qué. Y lo que puse fue unos muñequitos de anime. Y la gente empezó y que qué horror, no es tiempo. Y ahí es Kino. Se va a ofender Kino. No. ¿Quién me va a venir a...? Yo, la verdad, que no consumía. O sea, tuve libros de Mafalda y todo, pero nunca fui un gran superfan. O sea, me gustaba también por la línea que bajaba. Me parecía piola. Y, nada, no tengo más que respeto hacia su obra y hacia lo que fue el tipo. Pero la verdad que no consumí demasiado. De hecho, tampoco me dio la cara para subir una tira de los tres chistes de Mafalda que me sé. Entonces, nada, un shout-out para Kino. Pero no, la verdad que no lo consumí demasiado. Shout-out para Kino. Primera vez que se pronuncia esa oración. Sí, primera vez en la historia. Yo, de Mafalda, me mostrás el primer cuadrito o los primeros cuadritos y te digo cómo termina esa de todas, te diría, de todas las de Mafalda. Somos como yo, como Forrest Gump. Exactamente. Y Kino, lo que me pasa con Kino es que, sobre todo fuera de Mafalda, en los cómics, lo que logra Kino es, en un cuadro solo, presentar una historia, generar un conflicto y resolverlo con un remate genial. Y muchas veces sin texto siquiera. Y eso, para mí, es mágico. En la comedia, la síntesis, me parece un aliado tipo sin igual. Y el chabón lo logra, pero... Eso es lo que yo más admiro de Kino y es como lo que siempre... Siempre pongo ejemplo porque, de hecho, yo antes agarraba hasta burlarme de los caricaturistas de periódico, de diario. Sí. Porque subestiman al público y los creen como brutísimos porque es un tipo con una bolsa de dinero. A la bolsa le escriben dinero. Al señor le escriben señor, malo y tal y que no. Kino es... Si usted tiene que explicarlo todo, está siendo un mal dibujante. Usted tiene que ser en la menor cantidad de texto, porque es un dibujo. Claro. Si no hago un tuit. Claro. Entonces, Kino hacía como toda una obra increíble y usted entendía, ah, están criticando al marxista que en verdad es un acaudalado. Y en verdad es un dibujito así. Y lo entendés de chico de una forma que te hace reír y de grande lo entendés de una nueva forma y además te hace pensar, no sé. Salvando las distancias es como los Simpsons, ¿no? Que tiene como distintas lecturas según la edad que uno tiene. Cuando sos chiquito te reís de que Homero se cae y de grande entendés los otros chistes que tienen otra capa de profundidad. O con los episodios de Yusha, que los niños los veían con una intención y los adolescentes ya con otra. No, bueno, pero Yusha, yo de chico, cuando escuchaba Todo el Mundo Pide Pis, Todo el Mundo Pide Pis. Era bis. ¿Era bis? Yo escuchaba bis. Y yo toda mi infancia era bis. Y yo, como, ¿quiere que la meen? Proposta. Yusha llena de paquitas alrededor, de bajitos todos meándole. Meándole la jeta y yo decía, ¿qué onda? Esto es como que fue pornografía antes de que yo conozca la pornografía. Como que no entendía. Y le pasó al horror porque llegará con lluvia horas. Hay una pseudoporno en Yusha. ¿En serio? Sí, hay una película erótica de Yusha con un pibito, además. ¿Existe? Un menor. ¿Cómo? Yusha, que creo que era medio morocha y está desnuda, con un pibito ahí medio... Sí, sí, lo busqué y está todo chequeado. No lo intenten en sus casas. No, y otra cosa... Que la gente en el chat de Twitch nos confirme si existe ese video. Ah, pero yo cómo no lo voy a buscar. Pero una pregunta. ¿Cuál es la razón? Una película. ¿Pero hizo una película Yusha? ¿Con qué necesidad? Yusha hacía películas antes de ser Yusha. Ah, antes. Después la pedo... Ah. Fíjate que la mayoría... Imagina que Panam. La mira una decisión de carrera re chota. Claro, sí, sí. Viró heavy. Era Yusha y tipo pedofilia. Panam empezó con... O sea, hacía cosas para nenes, pero empezó con Sofovich. Medio amostrando el escote y... Bueno, boludo, eso... Lo de Panam me parece tipo increíble. Y la rompió encima. Pero tiene un manager o un prensa de la concha de la lora. ¿Cómo logró mirar? Sí, sí. De tipo... Ahora es tipo la reina de los nenitos y... Pero otra cosa, lo de Yusha, de chiquito pensaba que le pedían pis. ¿No? Y después de ponerle adolescente, decía... No, no, claro. No quería que la meen. Pedían pis la gente que lo está mirando. Como los nenes. Son nenes. Querían ir al baño. Querían ir al baño. Claro. ¿Y qué es bis? Bis es... Otra vez. Cuando piden otra canción. Claro. Otra. De hecho, todo el mundo pide bis. Todo el mundo pide bis cuando dejo de cantar. Otra. Otra. Todo el mundo. Ay, Nicolás, esa canción... Estoy como Luqui con... Con ingripado. Hoy aprendimos un montón de cosas. Pero una banda de cosas. Yo me siento realizado. ¿Para qué voy a estudiar si puedo venir acá? Somos un servicio. También... Yo antes decía... Jack el amor, decía yo. De música ligera. Jacky, claro. Jack el amor, pero es de aquel amor. De aquel amor. De aquel amor. De música ligera. Todos dijeron de acá, de aquel amor toda la vida. No, no, no. Es que parece que dice Jack el. Jack el amor. Yo creía que era Iáquel. O sea, aquí me acabo de dar cuenta que no es Iáquel. Yo decía que era Iáquel. De aquel amor. De aquel amor, eso. Ah, yo creía que era Iáquel. ¿Te acabás de enterar? Sí. Está muy bien. Bueno, para ti está muerto. Quiero que me enseñen algo a mí, maldito. Sí, falta Lucho que aprenda algo. Sí, no, pero es imposible enseñarle algo a Lucho. Lucho es un perro que ya aprendió todo. Perro viejo. Un perro viejo que ya aprendió todo. A mí lo de Kino, y cada vez que muere un comediante o algo así, como que me pongo a pensar, ¿qué onda cuando me muera? ¿Viste? ¿Qué va como... Más allá de que se me recuerde por mis chistes, digo, también con gente, digo, ¿cuánta gente irá a mi entierro? Uf. Y hace poco escuché... Qué enfermo. Pero sí, yo también pienso en eso. No, bueno, y hace poco me enteré... ¿Cuánta gente irá al entierro? Tengo que hacer un Twitch y que, a ver, suscríbase a mi entierro. No, no, o quién irá, o hay gente que capaz le da paja ir. Si llueve, para mí, un 30% menos. No, sí, baja bastante. A todo el mundo le da paja ir. Algo que escuché hace poco, que en Estados Unidos lo que se empezó a hacer, me gustó mucho la idea, no sé si es para aplicarla, pero me gustó el concepto de hacer velorios con gente en vida, ¿entendés? Un cumpleaños se llama eso. No, no, no. Se llama fiesta. No, no, pero nivel onda, tipo, decir honestamente lo que pensás de la persona, onda, como si se hubiese muerto. Pero un cumpleaños no viene tu vieja y te dice... ¿Pero que le tenés que acostar ahí en un ataúd o estás sentado? No, es como cuando le dan el premio Mark Twain a un comediante y pasan todos los comediantes y dicen, a mí, no sé, Lucho, me enseñó el remate. Claro. Bueno, como vos dijiste lo de Kino, ponele, digo... Una elegía en vida. Exactamente. Usted lo que quiere es que le inflen el ego antes de morir. Claro. Sí, y aparte, Nico, tenés 33 años, como... Faltan, faltan como 5 años. Yo en la muerte pienso todos los días. ¿Sí? Sí. Me voy a suicidar a los 36. No, Chavón tiraba una primicia. No, no, pero como que... Igual, no, pero no es porque digo, uy, quiero que venga mucha gente. Como que también si no viene nadie, no es que me pongo triste. No me vas a estar muerto. No, te vas a aclarar. No, pero es como que me da curiosidad. El morbo, el morbo. Sí, lo que a mí sí me da miedo, no es la muerte en sí, es no existir. Como que el mundo sigue y vos no estás más. Y a nadie, o sea, y al mundo no le importa. O sea, vos te morís y al otro día es todo lo mismo. El 60 sigue igual. Tu familia, claro, eso. Tu familia va a estar triste un rato y después... ¿Y sabés cuál es el garrón? Que cuando se mueran tu familia o tus descendencias, en un momento, no solo no existís, sino que no existís tampoco en el recuerdo de nadie. Tipo, te extinguis para siempre. Hay una frase muy linda. Muy linda, no. Coco, claro. Que dice que una persona muere dos veces, cuando muere físicamente y la última vez que dijeron su nombre. Coco. ¿Está en Coco eso? Creo que pasa... No, no sé si lo dicen en Coco. Recuérdame. Es una frase que leí. No sé, lo leí en motivacionales Instagram. En mentes millonarias. Me lo mandó tu mamá en un PowerPoint. Mi vieja me lo mandó en un mensaje. Pero ¿sabes que hay algo que se llama... Esto es medio intenso. Se llama el nilismo positivista. ¿Sabes que los nilistas es los que creen eso? Que usted se muere y se acabó. Sí. O sea, se acabó y todo. Y lo que dice es que lo que tiene que ocurrir para que usted exista y ya no va a existir más adelante ni nada. O sea, usted no es nadie y al universo no le interesa a usted. Y lo que usted y yo pongan es que son como 70 años o 36. En la edad del universo es un parpadeo. No es nada. Entonces, como que lo que invita el nilismo es que como su vida es tan efímera, disfrútela porque es que no es nada. No queda otra, claro. O sea... Es como que es el último día del quinto año. Todo el tiempo. Exactamente. Pero a mí lo que me da bronca es que esa idea es tan simple y tan verdad. Y lo que me vuelve loco es que es muy difícil lograr ese estado mental. ¿Entendés? Porque estás preocupado por cualquier hilada. Para eso están las drogas. Las drogas y terapia. Pero careta... Es difícil. En el año, ¿cuántos momentos tenés? Capaz cinco al año tendrás. Y tendrías que estar todo el tiempo así. Sí, sí, sí. Y es tan simple que como que me da bronca conmigo mismo decir, chabón, sos tarado. Pero es propio del ser humano igual. Desde el inicio de los tiempos. Es la preocupación. La preocupación final es qué mierda pasa después de la muerte y a qué vine y qué soy. Y qué hago, claro. ¿Cuál es el significado? Total. Y por eso también hacemos en parte esto. Para que no te digo que lo van a recordar por siempre como si fuésemos Freddie Mercury. Que eso es lo loco. En algún momento a Freddie Mercury se lo van a olvidar. Se lo van a olvidar. Pero bueno... Platón viene zafando bastante. Platón viene muy bien a la cabeza. ¿Sabés quién viene bien? Cristo. Jesús. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Ah, Jesús Cristo. ¿Qué voy a Jesús Cristo? El chavo lo aprendió. Lo que hacemos... El apellido es Dios, creo. Jesús Cristo Dios. ¿Qué? Aparte lo interrumpimos. No, ya no lo olvidé. No, chupenme la... Lo interrumpimos. La salida es Freddie Mercury. Freddie Mercury. Se lo van a olvidar. Lo interrumpimos con la estupidez más grande que dijimos en todo el podcast, aparte. Perdón, Luqui. No, chupenme la boca, hable en otra cosa. Perdón, perdón, ¿Jesucristo? No, ya está. Me olvidé en serio. Son tarados. Me olvidé. Y Luca venía con una idea profundísima. Yo venía con una idea. Dije, hoy voy a hablar en serio. Es esta. Y empieza a decir, Jesús, Jesucristo. Tarado, boludo. Era carpintero. Y Luca, qué mierda. ¿Qué importa? Luca dando la conclusión de su vida. No, ya está. A mí me dio esto que lo que decías que decís, que no somos... Ah, que nos reímos por eso. Que hacemos humor por eso. Que hacemos esto para que, en definitiva, nos recuerden un poco más. Digo, creo que la otra vez me quedaba con... Hay una entrevista que vos le hacés a Sanjiao hace un montón de tiempo para Alternativa Teatral. Que le decís, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Le decís a Sanjiao. Y Sanjiao dice copado. Copado. Y me parece que es un poco eso, ¿no? Que hacemos esto para que el día de mañana alguien diga copado el chavo. Y también creo que, mientras generamos ese recuerdo, también ayudamos a que nosotros haciéndolo y los que están consumiendo lo que hacemos, pospongan un ratito el pensamiento este de finitud y de muerte. Está bueno. Yo creo que el humor patea un poquitito para adelante... Sí, Víctor Jesucristo. Jesucristo. Pero yo cuando tengo una idea que valga la pena recordar, no me lo olvido. Así debería ser mi intro de mi siguiente show. Muchachos, lo que vamos a hacer es una hora de no pensar en la muerte. Bueno, de hecho, después les voy a mostrar, pero yo quiero arrancar un show así con... No lo quiero quemar acá, pero bien abajo. Lo más abajo posible. Y de ahí que sea todo para arriba. Y lo que me intriga también es esto. Es una boludez, ¿eh? Permiso, Luqui, por decir una boludez. Por favor, por favor. Adelante. Cuando... Ponele que te morís, porque te vas a morir. Sí. Te morís. Imaginate que cuando te morís te recibe un guachín. San Pedro, Jesús, Cristo, Dios o quien sea. O Freddy Mercury. Un guachín. Y cuando... Una falta de... Y está tipo en un... En un... En un escritorio con un Excel, como le gusta a Víctor. Una compa, una compa expresario. No. Usa... Usa Mac. Usa Mac. En el cielo usa Mac. No, no. Usa compa expresario, pero por favor, es Dios. Sin papel. Es Dios. Dios usa Mac. ¿A vos te parece que Dios puede tener un Xiaomi, boludo? Tiene Mac y el iPhone 14. Dios con una... Tienen las betas siempre. Le llevan primero. Y el Windows sin activar. Se aparece abajo. El XP. Banca el XP Dios para mí. Dios es un tipo simple. El hijo era carpintero. ¿Qué Mac me estás hablando? Tiene una máquina de escribir así. Y tiene un Excel, ponele, donde tiene todas las stats, las estadísticas de tu vida. Ok. Todo, pero absolutamente todo. Tipo las veces que tomaste agua. Exactamente. Todo. No solo eso, sino la cantidad de litros que tomaste de agua. Pero absolutamente todo. Y te dice, pregúntale lo que quieras. ¿Qué le preguntarían? Todas las que quieran. Ponele, por ejemplo, cantidad de veces que hice reír. Cantidad de personas a las que hice reír. Podría estar. Esa está buena. Lo que pasa es que yo me gustaría preguntar boludeces. Pero obvio, preguntá todo lo que quieras. ¿Para? ¿Tenés una sola? Todas las que quieras. Te moriste, tenés tiempo. Vamos, una, 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 una. Dale, dale, dale. Kilos de caca, ¿qué dices? Exacto. Y si querés, en el gráfico de torta te lo muestro como una montaña de caca. Y al lado te la comparo con un elefante, con una casa mediana, con vos. Un sabrador. Vos parado y al lado una montaña de toda la caca que hiciste en tu vida. Hermoso. O la torre Eiffel y la caca también. Exacto. Claro, claro. Podés separar tipo caca sólida, caca líquida, hacer como un... Aparte de la torre Eiffel que era un brontosaurio. Claro. ¿Cuántos cagabas? Es que si te lo pone todo así. Yo quisiera... 300 metros mide la torre Eiffel. ¿Cuántas veces me dijeron mentiras? Excelente. Y ver fotos. ¿Y quiénes? ¿Y quiénes? LinkedIn de la persona. Unfollow. Ajá. Me gusta. Cantidad de veces que me mintieron. En la cara. Personas con las que hablé. En mi vida. Ah, bien. Con todos los que hablaste. Ah, sí. ¿Qué pensaron? No, no. Está bien, está bien. ¿Qué pensaron? Ah. No, sí. Nombre de placeres simples. Todos los que hablé. Todos los que hablé. Usted es el rey de los minisúperes. Igual, 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 es que preguntadísimo ese Excel, esta consigna. Pero, boludo, acabaste de decir cuántos, cuántos kilos de caca eres, pero es el estilo más divertido. No, y me pareció interesante. A mí me parece genial. No, igual, yo... Una piscina olímpica llena de tupis, boludo. Igual, yo iba a ir por el lado escatológico y cuando... Venga, nomás. Y como que se me... No, de hecho... Y después traté de ir por el filosófico y se me fue toda la mierda. Me descarrilé. Yo, como ingeniero en sistemas, me parece que la pregunta, Lucas, es increíble porque usted una vez que tiene la data, yo se la proyecto, ¿no, Lucas? La quiero en un gráfico. Claro, claro. ¿Qué año tuvo? ¿Cuál fue su año pico de caca? El peor año. El peor año con respecto a la consistencia. Ajá. Le hago la comparativa. Siempre, siempre es el peor año. Número de pedos también está bueno. Sí. Número de pedos. Y pará, y de cibeles. De cibeles, ¿cuál fue el pedo más fuerte? Y una buena con respecto a pedos es, yo le preguntaría, cantidad de veces que me tiré un pedo y yo creí que me salí con la mía, pero en realidad alguien lo escuchó y se hizo el boludo o el copado. Uy, ese está duro. Eso ya es base de datos. Ese es que... Mire el relojito. Veces que me dijeron que acabaron, pero no acabaron. Bien. Todas. Bien. Al lado de la torre Eiffel también parece... Todas. Litros. Litros de semen también. ¿Cuántas veces...? Mire, esta está buena. Enviaron un screenshot mío de WhatsApp a otro lado sin llover. ¿Cuántas veces salí en una foto sin querer en el background? Ah, está buena. ¿Fotobombing? No, sin querer. Vos estás sacando una foto de tu familia y de fondo estás dos en el bar mojando las patitas. Está buena. Tipo, ver todas las fotos... Uh, ¿cuántas estaciones de servicio entraste mientras viajás? Uh, está buena. Bien. O sea, en auto. En verdad no está buena, pero lo quise apoyar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? En verdad no está buena, pero lo quise apoyar. Gracias. Gracias. Nico está tipo, ¿cuántos sombreros vi en mi vida? Está como con cosas... Cantidad de gente... ¿Cuántas rosas vi? De gente que a vos te atraía... Uy, casi me caigo. Ay, me gusta. Que si vos le tirabas, te hubiera dicho que sí. Está buenísima. Está buenísima esa. Esta es medio Nico, ¿eh? Pero ¿cuántos perros acaricié? Me gusta. Me gusta. Quilómetros de perro acariciado. Sí, sí, sí. Solo cuenta a contrapelo, a favor de pelo. ¿Cuántos amigos estuvieron erectos a mi alrededor sin yo saberlo? Sin saberlo. Uno por ahora. Dos. En este momento... ¿Me considerás amigo? Me gusta... Uf, equilibrio de cantidad de discusiones que gané versus las que perdí. Y seguro usted discute con Dios que no es así. No está correcto. Yo perdí todo. Yo me rindo muy rápido. O sea, hacer un show 10 años con Lucho, tipo, llega un momento en el que decir... ¿Ganaste alguna discusión alguna vez? ¿Con Lucho? No más. Imposible. Nunca. No se puede. Porque se rinde. Pará, ¿y con Poli ponele ganás todas las discusiones? No, no. Miti, Miti. ¿Miti, Miti? Miti, Miti. Wow. Yo pierdo todo. Bueno, creo 60-40. Pero no porque tengo más razón que ella. Soy muy malo de discutir. Porque yo sigo discutiendo. Entonces, la mayoría de las discusiones que gano es por abandono. Claro, te quedás vos solo. Yo solo discutiendo. Yo le puedo asegurar que hay muchísimas discusiones en donde la otra persona cree que ganó y yo también creo que ganó en mi mente. Listo. No, esto lo gané. Perfecto. Y la gente dice que no, lo gané yo. Yo me rindo muy rápido. Yo estoy como... Está bien, tenés razón. Y ya está. No quiero más. Claro. Juguemos a la play. Bueno, muchachos. Les tenemos algo que le habíamos dicho a la gente. Lo de los audios. Uy, me gusta. Uy, 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 uy. Ya le dimos. Y pueden enviar nuevos audios para tener un nuevo material. ¿A dónde mandan? Aislados, el podcast, arroba gmail.com Arroba gmail.com Aislados, el podcast, arroba gmail.com Nos mandan un audio. Con una pregunta que es un problema personal o una duda existencial que usted tenga en toda la vida. Cualquier pregunta. ¿Por qué el cielo es azul? Cosas que necesiten que cuatro ineptos le contesten. Ustedes nos mandan esa pregunta. No hace falta intro. No hace falta ser graciosos. Simplemente nos mandan un audio como quieran por mail. Sí. Con la pregunta que quieran. Perdón que te interrumpa. Y no nos mandan. Che, ¿me pueden mandar un saludo para la promo 17? ¿Por qué no? El código normal. Chupenos la verdad. Eso ocurre en la Argentina. También en Venezuela ocurre demasiado. Un montón pasa, boludo. ¿Sabés la cantidad de mensajes que me llegan a mí? Che, no me mandás un saludo a mi promo. Entrás, ni siquiera te sigue la persona. Claro. ¿Quién te pensás que sos? Ojalá que no viajes a Bariloche. Somos todos fan tush. Justamente este año. Le estás deseando eso. O hay un modo operandi que lo siguen a uno. Siete personas de una y las siete le escriben a uno. Me encanta tu trabajo. Sí, sí, sí. ¿Qué querés? Y si yo estoy seguro que le quito el celular a todos mis amigos, le escribieron eso mismo a todos. Sí, sí. Obvio. Pero entonces son aisladoselpodcast.com consejos o dudas existenciales y las debatimos acá. Así de fácil. Mandaron un montón. Así que muchas gracias. Sí, arroba gmail.com. Ahí preguntó Leovi en 99. Agus, ¿tenemos algún audio para escuchar? Sí. A ver. Tenemos, vamos a escuchar. Ahí vamos a escuchar el primero. Agustín es nuestro director, nuestro productor. Un aplauso para Agustín y para el cole. Por favor. Para NEMP, la escuela de música. Hola, gente. ¿Cómo va? Che, primero que nada, muy bueno el programa. El otro día me habré visto 10 capítulos uno atrás de otro sin parar. Muy bueno. Y les vengo a traer una pregunta. El otro día, hablando con unos amigos, nos surgió esta duda. Y es si los que son no videntes de nacimiento pueden soñar. Y si es que sueñan, si pueden imaginarse, digamos, secuencias, imágenes, o si sueñan con solo sonidos, ruidos. No sé qué opinan. A ver si se genera debate ahí. Nos vemos. Ajá. Ahí me gusta. Lo que más me causó este audio es que cierra diciendo, nos vemos. Paradoja. Paradoja. De una vez, delimitando a los que no pueden ver a que no se va a poder ver con el más nunca. Pero la pregunta me gustó. Qué existenciales estamos hoy, ¿eh? Sí. Así es en vivo. Es, si las personas que no pueden ver, los ciegos de nacimiento. Sí. ¿Cómo sueñan los ciegos? ¿Cómo sueñan los ciegos? Yo lo averigüé, pero si queremos discutirlo antes. ¿Vos sabés la data posta? Ya tengo la data científica. Entonces, ¿podemos arriesgar nosotros? Exactamente. Exactamente. Para mí sueñan con sonido y con cosas que se imaginan. Porque también esto va... Como nosotros decís. ¿Cómo se imagina el rojo? O cualquier color. Y no sabemos. Porque ellos tampoco saben si están imaginando el rojo o están... Para mí es sonido y alguna forma... Inexplicable. Como el... No sé. Como cuando te cortaban el cable y veías interferencias. O cuando querías ver Venus a la noche en la tele y no tenías Venus. Nunca. Nunca quise ver Venus. Sí que quise ver Venus. Eso. Cuando querías ver Venus y no distinguías una teta de un velador. ¿Ah, sí? Sí, yo, vos. Ahí va. Mirá. Sí, hay algo. Ponele... Las drogas alucinógenas... Sí. Te hacen alucinar y no es porque... Y lo que ves no es que lo ves porque viviste. Yo creo que es algo que en el cerebro te... Te dispara. Te dispara cosas. Le da play a cosas. Y hay colores. Hay un montón de cosas. Entonces, digo, capaz... Digo, no sueñan con, no sé, con Lucas Laburiente y lo ven a Lucas que cayó a la casa a tomar mate. Sino como que capaz flashean con, no sé, tipo Dumbo, me imagino. ¿Viste cuando flashea Dumbo? Que estaba borracho. Qué discércico que es Dumbo borracho, eh. Boludo, a mí me daba mucho miedo. Eso es borracho porque lo pusieron por el... Yo tomaba muchos alcoholes y ninguno. Yo tengo dos primos no videntes que, o sea, nacieron y a los dos años se quedaron completamente ciegos. No, pobre. Y se murieron. No, mentira. No. ¿Los dos les pasó lo mismo? Los dos, boludo. Una mala leche. Y aparte con tres años de diferencia. ¿Pero qué? ¿Por lo mismo? Lo mismo. No, o sea, uno nació más ciego. Pero por la misma condición genética congénita ambos. Sí, sí. O sea, la vieja ve, pero tiene tipo dos faroles así, ¿viste? Está bastante jugada. Y me acuerdo que... Dos culo de botella. Ah, dos anteojos. En verdad culo de botella. Faroles es hojasos. Claro. Claro. Pero ¿se entendió? ¿Entendió, Lucho? Sí, claro. El tema es que se entienda. No. Y me acuerdo que de chico jugaba con ellos al Marco Polo en la pileta. Vos sos un hijo de puta. No, boludo, pero... Pero ganaban ellos. Ganaban ellos. Claro, es como jugar al día loco mímica con un sordomudo. Ganan siempre, boludo. Y yo era como... Y yo de pendejo, cuando me dijeron vamos a jugar al Marco Polo, yo era como, dale, les pinto la cara, ¿entendés? Y me tocaban siempre y yo con mi hermano nos mirábamos como, ¿qué mierda? ¿No tan ciego? Van haciendo chasquidos como los murcielos. Pero los chabones, boludo, son increíbles. Anda, vas por... Uno se llama Melchor. Melchor. Nombre de ciego, ¿no? O de rey mago. Nombre de ciego o de rey mago. Y te llevan en el subte, ponele, la línea de subte se sabe exactamente de todo, boludo. O sea, acá hay un escalón. ¿Entendés? Porque él va y te va llevando. Al quinto tropezón aprende dónde está el escalón, dice también la frase de Platón, ¿no? Claro. Y es muy zarpado el nivel, cómo desarrollan... Pero bueno, para mí sí. ¿En Francia ellos? En Francia, sí. Ah, cualquiera. Así cualquiera, boludo. Los palos. Claro, un francés ciego es como un vidente argentino. Yo tengo entendido que las alucinaciones y las cosas que fantasiás y soñás, no las creas de cero. Están basadas en algo que alguna vez percibiste por algún sentido, por lo general, la vista. Eso es lo que tengo entendido yo. Y con respecto a cómo sueñan los ciegos, a mí me parece que no tienen que tener nada visual. Porque es un sentido que ellos no tienen incluido en su paradigma. Es como, obviamente que hay un montón de otros sentidos que... Nosotros decimos que lo que percibimos nosotros es con nuestros cinco sentidos. Hay un montón de cosas que no percibimos y que no nos vamos a enterar nunca por ahí, porque no tenemos el órgano receptor de eso. Entonces, no vamos a soñar con luz ultravioleta, no sé, o con cosas que no vemos y no percibimos. Y los ciegos entiendo que tampoco... Y un ejercicio que a mí me reflachea de cómo... ¿Qué ven los ciegos? Porque los ciegos no es que ven como Venus o como la señal de interferencia o ven todo negro. No ven nada. Y una cosa re flashera es, no ven nada los ciegos. No es que ven negro. No ven. No tienen vista. Pero ahí, ¿qué es la nada? Pero pará. Esos son los que son de nacimiento. De esos estamos hablando. Bueno. Es que me agarra de dar algo. ¿Cómo que no ven nada? No ven nada. Es que ellos no tienen el... Sí, bueno, pero... No tienen la conexión hecha. Es como que vos no tenés tele, no vas a ver en la tele interferencia. No ves nada. Imagínense que yo... Ven. Imagínense que yo tengo balas. Mirá, mirá este ejercicio. No, no puedo. Mirá, tapate un ojo y dejá el otro abierto. Tengo lentes, pero... Bueno, tapatelo, sacate el lente. Víctor, hiciste lo más cómico que hiciste en el día, creo. Víctor, acaba de hacer esto, Luqui. Es que no puedo picar el... Pero cerraste el otro ojo que no te está. Es que no puedo picar el otro ojo. Bueno, lo que ves con el ojo que tenés tapado, no es negro. No, pero es medio gris. No es nada. Luqui no acaba de enseñar la nada. Tapatelo. Pero si me tapo los dos, veo negro. Claro. Por eso tenés que tener un ojo tapado y el otro no. Cuando tenés un ojo tapado y el otro no, ves la nada. Exacto. No, bueno, pero... Es lo que dijeron ahí en el chat. Es que no tienen los drivers. No tenés los drivers, incluidos. Exactamente. No, bueno, pero lo que oí, esto que veo acá es más gris que amarillo. Para mí no es nada. Para mí estás no viendo directamente. Boludo, veo gris. Va bueno, no importa. Vos tenés lo que tienen tus primos por ahí, boludo. Capaz hay alguien ciego de nacimiento que nos está escuchando. Pero no va a poder escribir porque le va a pichear a donde está el coso del chat. Ajá, ahí voy con la data real. Escriben bien. Voy con la data real. Si usted es ciego o invidente de los siete años en adelante, va a soñar con recuerdos de imágenes, pero llega a cierto punto en donde ya la olvida. No cuenta para mí ese. Ya la olvida. Sí. Si usted es invidente de nacimiento, en efecto, es lo que dijo Lucho. No es que ellos ven en negro. Es como decir la radio. Usted no se está perdiendo algo. Es que no hay. No está. No hay video. No está la conexión, claro. No está en los drivers. Es buenísimo. Y, pero lo que sí es el sueño que es muy curioso y muy loco, es que nosotros lo que más recordamos de los sueños son las imágenes y lo que no nos dicen, porque esos son nuestros dos principales. Si usted es invidente, puede recordar mucho un sueño, un olor. Decía, yo soñé que olía raro. Y el sueño puede ser un olor. Sí, pero les pasa a ustedes que soñar con olores. Es que el humano, el humano es... Yo tampoco. O sea, o no recuerdo. Gracias y soñé con algún sonido. Pero el humano es muy visual, muy visual. Entonces los sueños están, te diría, 99% visual. Podés soñar, obviamente. No, yo he soñado con olores. ¿Sí? Seguramente. Wow. Y se despierte y que soñe uno lo riquísimo. Olor a humo, ponele. Tipo que se incendia algo o que... En general siento los olores cuando sueño que se viene el fin del mundo o cosas así. Bueno, pero lo que yo dije... ¿Nunca soñaste que se viene el fin del mundo? Como que está por caer o que un avión se está por caer. Sí, eso es un sueño que tengo re recurrente y por eso empecé terapia también. Igual porque estoy más loco que la mierda, ¿no? Pero, entre otras cosas, soñaba mucho con aviones que se caían. Y yo nunca estaba dentro del avión. Eso es lo limado. Espera, alguna soñía... Yo siempre estaba, tipo, desde otro lado. Igual sabés qué lindo que es viajar muy seguido con Luki en avión. No, no sabés cómo me pongo. No, es verdad, Luki. Los abrazos que me pega y que le pego yo a él para contenerlo. No, no sabés cómo estoy. Tipo, Lucho al principio era como una madre comprensiva y ahora me tiene como... Tipo, me agarra así. Le agarro como si lo estuviera teniendo que gracias a mi apriete el avión está en el aire. Ahora me voy a empezar a darte la teta a ver si te quedas dormido. Ponete unos volume acá para clavárselo mientras... A ver cómo está eso. ¿Nunca soñaron que se murieron directamente? Es que no llegás nunca a morirte en el sueño. O te estás por morirte y despertás. Yo una vez... Vos tenés un Windows raro, boludo. Estás con Linux. Te juro por Dios, boludo. Ando con Ubuntu, boludo. Una vuelta soñé. Es más, que iba en auto por la avenida Las Heras. Iba así y volcó, choqué y se puso negro y estaba tipo, me morí. ¿Y seguiste un rato? No, estuve, pero estuve tipo, tres segundos estuve. Ah, bueno, pero te despertaste también, también. Pero viví la muerte. Pero mínimo. Mínimo. Viví la muerte. Viví la muerte en la pinga. Soñaste que vivías la muerte. Yo vivo lo que digo. Eso le hice a los hijos, ¿sabes? Cuando tenga hijos, es lo que yo digo. El chón discutía cualquier cosa. Yo vivo lo que digo. Yo vivo lo que digo. Excelente. Pero es de Alex Canigia. Jorge Drexler. Yo vivo lo que... Es un tema de Drexler, ¿eh? Sí, sí, yo vivo lo que digo. Yo vivo lo que digo y amo lo que toco. Ahí tenés. Es de Montaner, me suena a eso, ¿eh? Ah, ¿podemos hablar de que Montaner no se sabe quién es? Es medio como... No, es argentino. Es argentino. Ya lo descubrí. Es como el Gardel de Venezuela. Es el Gardel... No, ya lo hablamos, igual. O sea, ya le fue increíble. Va, Montaner estuvo dos veces en este podcast. Sí, Montaner. Montaner, pero... Igual es un gran personaje para nombrarlo. Ahora, Nicolás, yo le hago esta pregunta. Hágame. ¿Alguna vez hay suficiente Montaner en algún lado? No, por eso. Es como rápido y furioso. Siempre querés hablar. Sí, sí, sí. Siempre es interesante. Ayer fue Montaner trending topic, no sé por qué. Porque se casó... Lo sigo. El hijo de él se casó con una chica. Según él, con una judía. Sí, tiró eso. Qué lindo tener una nuera judía, puso. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una nuera, no importa la religión. No, pero ponele, suena racista, pero si lo medís del lado... Montaner. Es una mamá que lo dice. Sí, pero es... Es como... Es como inocentón. Yo te voy a explicar qué pasa. Los evangélicos, y yo hablo con conocimiento de causa porque soy ex evangélico... Ex evangélico y músico, o sea, que conoce Montaner. ¿Sos ex o...? Mi familia es toda evangélica y yo fui evangélico hasta tipo los 12 que dije... ¿Pero cómo renunciás? No, no, no hay que tener más de un telegrama. Dejás de ir. Te vas de una casa. No vas nunca más a la iglesia. Pero viste que te podés hacer esa emancipación... No, pero yo no estoy ni bautizado ni nada, así que es medio lo mismo. Los evangélicos tienen una onda con los judíos que están medio obse, ¿eh? Tipo, mi papá, que ojalá no esté viendo esto, no entiendo por qué, tipo, tenía algo con los judíos. En una época empezó a decir, nosotros somos judíos. Yo le decía, no, no somos judíos. ¿Pero qué? Claro, claro. Delirio místico. Te juro por Dios. Sí, pero... ¿En serio? De la nada él decía, nosotros somos judíos. Y yo le dije, no. Y un día estaba con mis amigos en casa. Y tiró, nosotros somos judíos. Yo le decía, papá, dejá de decir... Pará. Es como los escoceses con los irlandeses, ¿no? Porque no somos judíos, padre. ¿En serio? Qué flash. Sí, boludo. ¿Y sabés la explicación, no? No sé. Ni idea. Drogas. ¿Qué sé yo? Yo te digo... Pero de repente caía con un kipá, ¿no? No, no, no. No tan así. Con niches, con niches de papa. Tampoco tanta apropiación cultural, pero... Con un sándwich de pastrón caía. Pero le pintaba esa. Uh, qué rico el pastrón. Hay un personaje de Guy Ritchie. ¿Vieron Nach? Cerdos y diamantes. Sí. No la vi. Bueno, hay un mafioso... ¿Snatch? ¿No la viste, Snatch? Snatch. Snatch. Que anda con kipá y todo y siempre explica, él no es judío, él se cree judío. ¿El de la joyería es? Ajá. Como que todo el chiste de la película es un tipo que se cree judío, pero no es judío. Apropiación cultural. Ajá. O sea, te entiendo igual si te querés convertir al judaísmo para pegar el viaje gratis a Israel, buen viaje. Sí. Poli lo hizo. Buen viaje. También, Cook también, la nave de Chakenia, que le mandamos un saludo si está mirando, hizo el viaje y parece ser una experiencia piola. Sí. Pero yo quiero más a mi prepucio. Que a Israel. Yo quiero más a mi prepucio que a Israel. Es una obra de teatro de revista. ¿Es obligación que te corten el churro? No, 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 no. O sea, si yo fuese judío, lo exigiría. Entiendo que todos los judíos no necesariamente están, pero yo soy un ignorante. Pecho frío. Esos judíos con prepucio, pecho frío. Judío freelance. Un judío careta. Claro. Dicen que Moisés tenía todo el pito. ¿Todo el pito? ¿Moisés? No, no sé. Dividía, que te puse a la mitad. La opinión divide aguas, claro, la de prepucio. Che, ¿escuchamos el otro audio? Sí. ¿Estamos para eso? ¿Tenemos otro audio más? ¿Tenemos el otro audio? A ver, nuestro querido director. A ver, nuestro querido director. Qué lindo tener un director, ¿no es cierto? Sí. Porque es como que te atiende bien. Siento que es como que tenemos un asistente personal. No, y acá siento que estoy como... Me hace acordar como si estuviese en La Boca, en Caminito. Es que tiene eso de bricolage, ¿no? Sí, medio Quinquela Martín. Aparece el chabón parecido al Diego y te pide una foto. Sí, y gente bailando tango acá. Hace falta. Un venezolano paseando y mirando. Bueno, acá tenemos uno. Por eso. Esta es La Boca, en realidad, Víctor. No. Bueno, ahí viene. Ahí viene, señor audio. Suelta la DJ. ¿Estamos? Sí. Ey, ¿qué hay los míos? Este, seré corto y preciso para que a la nutre no le dé flojera. El problema que tengo ahora es que últimamente, relativamente, me ha ido bien aquí en Venezuela y he podido ahorrar un dinero con el cual pensaba comprarme un carro. Pero aquí todo va tan en la mierda, tan rápido, que la verdad ya no sé si con ese dinero buscar emigrar a algún lugar que de momento sería nada más en Latinoamérica o comprarme el carro y seguir avanzando aquí. Díganme qué es lo que es, guau. Saludos desde Venezuela. Ustedes son burdelacras, loco. Burdelacras. Está buena. Es buen insulto, burdelacras. No, es como... Manga de vagos. No, pero en Venezuela si le dicen burdelacras como que... ¿Son tres palabras? Burda de lacra. Ah, burda. Burda es mucho. Mucho, claro. De es de. Bien. Y lacra es lacra. Lacra es como ser malo, pero si se lo están diciendo es como ser malote. Eso es lacra, claro. Exacto. Es como ser malo. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Gangster? ¿Cómo inició la... ¿Qué hay los míos? ¿Qué hay los míos? Es un falto de respeto. Es solo que es un falto de respeto. Que no somos los suyos. Espera, repitamos. Hay gente que está preguntando cómo es el mail. Eso. Es aisladoselpodcast.gmail.com Lo hiciste para gente que lee de los labios también, me gusta. Exacto. Sí. Yo tengo un problema que no modulo muy bien. Entonces, cuando hablo trato... Se entiende bien, ¿eh? Pero estoy haciendo un esfuerzo. Ah, hace un esfuerzo. Ok. Ahí va. Señor Ranutia. Ah, bueno. Es el audio y que somos burda de lacras. Bueno, pero entonces el chabón tiene... El problema es, ahorró una guita, está entre irse a Venezuela para tratar de tener otro futuro o comprarse un carro. Carro es auto, no es un changuito de supermercado. Exacto. Ah, ¿en Venezuela? Es un auto. No, auto. Ah, está bien. Claro. Pero, si no, sería como bastante fácil. No, sin hay que decirle que no va a poder irse a ningún país con esa plata. A menos que le ponga un motor al carrito. No sé qué auto se puede comprar. O sea, ahorró mucha plata porque si su idea es como migrar a otro país o comprarse un... La verdad, Venezuela es un universo fantástico que yo ahorita no le pudiera decir si se puede comprar un carro del 80 o una camioneta 2015. Claro. Sería... Vamos a ponerle en un intermedio un carro del 2005. Bien. En principio, acá no. No. Le digo al muchacho. En principio, apuntate hacia otro lado. Como el señor que dijo, voy a buscar un futuro mejor y vino a Argentina. Pero mirá lo que es esta mesaza. Pero mirá lo que es esta mesaza. Claro, la madre de él está llorando, orgullosa. Es que yo siempre he dicho que no me gustan los cambios radicales. Claro. Yo quiero cambiar un poquito mejor. O sea, aquí tengo agua-luz. Perfecto. De hecho, estos bidones se los trajo Víctor. Son de petróleo. Claro, aquí vino. La familia de Víctor está acá adentro. Acá se duerme, Víctor. El chavo del gocho. Sí, señor. ¿Qué opinión es? ¿Qué le merece? O sea, es como bastante... O sea, nos están preguntando cuál va a ser mi... O sea, le estamos definiendo el destino con la respuesta que le estamos dando. Yo no sé qué edad tiene. Parece un pibe de entre 20 y 30. Sí. Yo que él... A mí, por mi parte, yo me digo que no tengo auto. Y no voy a tener hasta el día que sí o sí necesito un auto. Primero, me chupan huevo los autos y al vivir en Buenos Aires, el transporte público está bueno y, no sé, de última te tomás un Cabify. Pero... Y se ve que no tiene... Si estás preguntando esto, no es que tiene un laburo que esté bueno o algo así. Oye, para mí andate a la verga, pero de una. De una. Sí. Porque el carro es como comprarte un teléfono bueno. Viste, cuando te compras un teléfono nuevo y decís, uy, qué bueno, y hablas con la misma gente de mierdas. Exacto. Y el carro, estás con el carro contento y mirás afuera y hay gente muriéndose. Sí, yo diría, andate a un país o a una ciudad en la que estés como que tengas, puedas proyectar más para adelante y que no necesites un auto, justamente. Qué risa que en el chat hay venezolano. Vete de aquí, amigos. Sálvate. ¿Qué va a hacer con el carro? Llevame. Ah, no, porque en Venezuela le sorprenderá al extranjero, pero lo de la potencia petrolera ya se acabó. Ya PDVSA, que era como la petrolera de Venezuela, se robaron todo y quebró. Y ahorita en Venezuela hay problemas de gasolina. Y la gente pasa hasta tres días haciendo fila para echarle gasolina a un carro. Y tenés que empezar a hacer la fila de vuelta porque no te da la nafta, sino para la próxima. Te dura tres días. ¿Algo más? Entonces, yo lo que le voy a recomendar es, así se vaya de Venezuela, o se compre un auto o un carro, no vuelva a saludar a personas conocidas diciéndole los míos, no sea falta de respeto. Yo me siento un poco de él. Mi consejo es más de base. A mí me gustó de los míos. A mí me pareció simpático. Yo, si quieres, le comparto a mí. Es que en verdad, Víctor, se fue de Venezuela no por la situación del país, sino porque odia a los venezolanos. No, no, no. Porque no tenía amigos se fue de Venezuela. En verdad me caen bien. Odiaba el acento, me parece. Todavía no conocí un venezolano que me caiga mal todavía. Que diga, qué tipo antipático. Por ahí me falta conocer venezolanos. Sí, falta igual. Pero todos tienen muy buena onda. No sé cómo hacen. No sé. A mí más bien me parece que el argentino, y que todos son idiotas, no, al revés. Ustedes se andan muy duro ustedes mismos. ¿Lo damos duro? O sea, como que se menosprecian demasiado porque de repente, no, en Argentina me tratan bien. Tal, todo esto. Y si, en serio. Pero entonces no he ido a otro lado. Y que no, sí he ido. ¿Y por qué lo tratan bien? No, el tema es que para mí acá no hay punto medio. Claro, claro. Son o una masa o te clavan un cuchillo en la jugular porque el rapipago cerró. Sí, sí. O te atropellan con la camioneta o te hacen milanesas. Claro, exacto. Es eso. Sí, exacto. Como que no hay punto medio. Acá el equilibrio... Sos un idiota si estás equilibrando. Sos un idiota o un capo. Claro. Como que tendemos un poco nosotros mismos, como dijo Víctor, a menospreciarnos. No solo en esto, no solo en cómo nos autopercibimos, sino como en todo. Como todo nos parece una verga acá. No estamos tan mal. O sea, sí, hay un montón de... Estamos mal, pero qué sé yo. Sí, pero tienen... Peor es ser Víctor, qué sé yo. Aquí es que es la crítica. Es, quieren ser lo peor y lo mejor al mismo tiempo. Claro, sí. Bueno, es de la... El tema de la Bersuite. Exactamente. Ah, no lo he escuchado. Argentinidad al palo. La argentinidad al palo. Bueno, eh... ¿Y qué dice eso? Dice, queremos ser lo mejor, pero también lo peor, con la misma... O sea, yo les digo a ustedes... Tranquilidad. Tranquilidad. Facilidad. Facilidad, facilidad. Con la misma facilidad. ¿No conoce la argentinidad al palo? No. ¿De Bersuite? No. Oígale, oígale porque... Escúchelo que le va a gustar. Es como la Biblia. Eso y el Martín Fierro. Léete el Martín Fierro para la semana que viene. Y me preguntan. Y ajá, ok, perfecto. La nutria se pensó que el indio era Enrique Pinti. O sea, digamos, vamos de a par. Muy bien. Pero ¿cuál fue la conexión de su cerebro? Que parecía más un indígena. Aborigen. Para usted, Enrique Pinti, por eso parece indígena. Más un indígena que el indio Saolari. Claro. O sea, porque yo me estaba guiando, porque si tiene el apodo del indio... Es porque es... Se tiene que ver como un indígena. O sea, era mi lógica. Era mi lógica. Sí, no está mal. Y cuando vi todas las fotos, vio a Enrique Pinti y digo, es más moreno y tiene rasgos más como... No es moreno Enrique Pinti. Y es gordo. No, pero le mostré una foto que estaba rara. O sea, yo le... La cosa es así. Él dijo yo... Le mostraste al negro rara, capaz. No, no, no. Es Pinti negro el negro rara. Es Pinti negro. Un gran descubrimiento. Le mostré una foto de... El negro rara. De Chano. De Enrique Pinti. Del cantante de La Mancha de Rolando. De Pablo Echarri. Una del indio Solari. Alto Multi Pichoyle, sí. Sí, no. Y un sexto que no me acuerdo quién era. Y bueno, X. Y al toque lo descartó al indio. Dijo, no, el indio no puede ser pelado. Y yo ya estaba como muy listo. Es que calvo y los indios no son calvos. No, bueno, pero igual... Digo, si no sabés quién es el indio Solari, si ves un pelado y... Digo, está bien la lógica. Está bien, ¿no? Si no es que es tipo, ah, qué idiota. Y a Chizo de la Renga le mostré. No, y... Ah, para... Ah, es Chizo, boludo. Te juro, ese chabón... Me encantaría comer un asado con Chizo de la Renga. Con Chizo. No sé por qué parece recopado. Capaz es más chabón, ¿eh? Pero para mí parece... Es como que siento que con el mono de Capanga es amigo con él. Claro. ¿Entendés? Siento que tiene la misma vibra. Hoy leí un tuit que me causó mucha gracia que decía el mono de Capanga es una botella de cerveza Iguana hecha a persona. Excelente. Y es como, ¿es eso? No entendí ese tuit nada. Una botella de cerveza Iguana. Ya no existe más Iguana, ¿no? Vos no la llegaste a ver. No te perdiste mucho. No te perdiste mucho. Tampoco quiero un chistazo. Che, me gustaría que la gente de Twitch nos haga preguntas, si quieren, también por estar bancando acá desde el primer episodio. La gente que no esté viendo esto hoy, o sea, que lo esté viendo por YouTube a partir de mañana al mediodía, se lo perdió en vivo. Sí. Y no van a tener el beneficio de poder preguntarnos lo que quieran, dudas existenciales, lo que quieran saber. Y nosotros se lo vamos a responder acá en vivo para ayudarlos un poco y para agradecer la bancada en vivo. Pero bueno, piensen, piensen, piensen tranquilos. Yo tengo acá algunas porque me puse el celular de loco. Uno preguntó, ¿Estaban nerviosos? Preguntó Agu. Bien. Buena pregunta. Buena pregunta. Sí. ¿Estábamos nerviosos? Sí, yo estaba nervioso. Raramente sí, ¿no? Sí, yo estaba nervioso. Era como, bueno, ahora ponele el 17 de octubre tengo una función y... Es la publicidad, ¿no? Ahí la metió. Miralo. Y como que... Ahí metí. Y en el momento, antes de arrancar, como que me sentía, cuando estaban por darle vivo, me sentía como por salir al escenario. Sí, a full. Es algo del vivo y también como que... Digo, estamos haciendo... Algo nuevo. Todo un esfuerzo, tanto de producción como nosotros y como que querés que salga todo joya y no sé... Y como que son entendibles los nervios. Igual los nervios medio que están buenos, ¿no? Dicen que... Sí, como que avivan ahí la llamita de... Pero al toque... Es muy loco. Apenas arrancás, ya medio que se va. Sí, se van. Pero sí, creo que todos estamos. Todos estamos. Es que pasamos de hacerlo en calzones, en nuestras casas. Y yo creo que cuando no es en vivo... O sea, mientras exista la oportunidad de editar... La chance de editar. Uno siente que es la red de los trapecistas. Sí. O sea, igual si sucede algo horrible... Las rueditas de la bici. Si sucede algo horrible, uno le dice, bueno, eso lo editamos aquí en vivo y que no. Si sucede algo horrible... Si la tiraste, la tiraste. Ajá, exactamente. Sí. Tiraron una medio fuerte. A ver, a ver. Si tuvieran que eliminar a uno de los tres... ¿A quién? ¿A quién? ¿Y a quién pondrían en su lugar? Uf. Yo me elimino a mí y pongo a Enrique Pinti. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo lo elimino... No, espera, ¿a quién se elimina? ¿A quién elimina? No hace falta que sea... Digo, no hace falta que es por una cuestión de... Me parece ser menos gracioso. No, por divertido... ¿Por qué? ¿Por qué sería divertido? Ah, no, yo lo diría atacar personalmente. Ahora tengo que pensar otra... No, o digamos, ¿a quién y por qué? O sea, tenés que ir con los tres. Sí, sí, claro. Ah, con los tres por qué. Con los tres por qué, para que sea más fácil. Ok, yo... ¿Por quién? ¿Por quién lo reemplazaría? ¿Y por quién? ¿Por quién y por qué, claro? Ok. Yo aquí, entre los cuatro, reemplazaría más fácil a Lucas. Pero hace... Ya va, pero espera de la explicación. Espera de la explicación. Porque como tenemos tercermundistas, no quemamos los temas. Y que Lucas, ese es para tercer... Tercermundista. Te doró la píldora ahí sobre la hora. No le gustó a Lucas. Y lo que pondría yo, está en el 2020, sería a una mujer. Para tener las perspectivas femeninas. ¿A qué mujer? Yo creo que conociéndola a Connie. Connie es gracioso. Ni de risa ni de risa ni de risa. Connie Bajalini. Está bien. Que de hecho no hay ninguna mujer, pero porque cuando estábamos hablando y salió la época, no había ninguna mujer en la charla. Pero no es porque dijimos, no, pongamos solo chabones. Ah, no, yo sí dije eso. Bueno, yo eliminaría a Víctor porque me enojé. Porque la está regresando. Porque estoy herida. No, aposta, no sabría quién eliminar. Por ahí, bueno, siguiendo medio la misma lógica, por ahí no lo haría con Lucho, porque ya con Lucho tengo tantos proyectos. Claro, uno menos. Y pondría, no sé, a... Supongo que a Pablo Ángeli. ¿Eso es quién? ¿Eso es quién? Yo estoy pensando... ¿Eso es quién? ¿Eso es quién? Googlealo. Ahora me acabé de rescatar. Lo sacaría a Víctor... Hijo de puta. Pero ¿por qué? Pero porque es... Boludo, estuvo en México, estuvo en Venezuela, México, ahora Argentina. Ahora está juntando los dólares con los shows. Ay, con los que me da Alberto. Si es de mil dólares que puedo sacar al mes. Porque ahora está juntando dólares con el zuncito y se va a... Después se los gasta a Noruega. Voy por Uruguay. Como que siento que es una relación como... Un parásito. Me da miedo que... Como que es más posible que él se vaya a otro lugar que ustedes. Así que, para que sea a largo plazo... Hay laos en Francia. Lo saco a Víctor. ¿Y a quién mete? Y meto a... ¿Qué un colombiano? Alguien bien argentino. ¿Al coco? No. A Chiche Helblum. ¿A quién puedo meter? Y lo meto a Capusoto. No, a... Uh, Capusoto. Sí, a Capusoto. Lo meto a Capusoto. Yo lo vería. O sea, así me duela que me sacaron. Claro. Yo lo vería. Estaría de tu casa llorando y riendo. O sea, agarro y con la mano tapo a Nicolás. Y veo a Lucho, a Capusoto y a Lucas. Yo no... A mí me gusta mucho la dinámica que se genera. Entonces sacar algo ya no sería aislado sacar a uno. Sería aísla. Sería aísla. Aísla uno. Creo que lo sacaría a Nico para no tener que aprenderme el nombre de memoria. Me gusta. Porque ahora vos sabés que yo soy competitivo y que me lo voy a querer aprender de memoria. Lo bueno es que no está en ninguna red social. Pero yo la encuentro, yo la encuentro. A ver, espera. Si lo tenés que decir ahora, de lo que te acordás. Ahora, uf, diría Nicolás. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, sí, perfecto. Eh, Nicolás, Javier, Enrón. ¿Enrón? Sí, Enrón estaba. ¿Javier no? No. ¿Y Enrón está? Sí, Enrón está. No, no, no es Enrón. ¿Cómo es? Enrón es como el Señor de los Anillos. Sí. Enrón. Enrón. Ah, Enrón. Nicolás, Miguel, María, Enrón, de Mandocourt. Dufromage. Tú, detrás sí. Casi todo. Te faltó el segundo. Pero ya, usted en los documentos lo tiene así. Pero muy bien. En los documentos. Eso bien. Dijiste Enrón, ahí te faltó algo. Ah. El segundo apellido. Él. Y en los documentos. Che, pero el Lucky estaba muy... Che, ya está. Un filado. Te falta uno, te falta uno. Para la próxima. No, claro, claro. Yo voy a definir en los tiempos. Bueno, y pondría en su lugar, eh... Uf, que es re difícil poner a alguien en su lugar. Carlitos Balá me encantaría. ¿Eso es quién? Bubléalo también. Es el que era como un niño, ¿no? Sí, un animador infantil. Como un chabelito de acá. Era como un niño, como si no todos hubiésemos sido niños. Sí, claro. O a Mirta Legrán me gustaría poner para que genere una polémica ahí entre nosotros. Me gustaría... Están diciendo acá en el chat que lo leí. No lo leí, chicos. Estaba viendo si había otra pregunta interesante. ¿Dónde lo vas a leer? Aparte, ¿dónde lo voy a leer? De Wikipedia. El nombre Nicolás. Bueno, me parece que hasta acá llegamos, ¿no? Hasta acá llegamos. Sí, la verdad estoy muy contento. Gracias, Aus, por la magia. Quiero un aplauso para Aus. A Unoxio. Gracias, Cole. Gracias a Nempla. Gracias a Nempla. Aguante, Nempla. También agradezcamos a la gente de Twitch que nos revancó. No solo al público, que son una masa y están desde antes y son una banda, sino también a la gente de Twitch Latinoamérica que nos revancó. A Hanna y toda su troupe que nos revancó, que nos comparten desde sus redes, que somos como el podcast oficial de Twitch Latinoamérica. La verdad que me llena de orgullo y yo les agradezco a ustedes, chicos. Me pone muy contento este proyecto. Pero ¿sabes qué les agradecería? Yo más que se suscriban. ¡Uh! No tienen huevo, no se animan, no se animan a suscribirse. No se animan, no se animan. ¿No saben lo que sería presionar ese botón? Ah, estaría bien que se suscriban. Para mí no se animan. No, y igual hay algo que, hay algo que puesta que todo esto lo bancamos todo entre nosotros. Claro. No hay nadie que ponga guita ni nada. Así que si se puede generar eso de que la gente banque el proyecto, sería una masa. Puedes decir, no, un día, Agus y el Colón van a decir, chúpeme los dos huevos. Claro. Los cuatro huevos. Me voy a grabar un casamiento. Exacto. Bueno, gente, gracias. Gracias por su compañía. Gracias por haber estado. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Misma hora, mismo lugar. Chiquis. Chiquis. Chiquis.